¡Buenas gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio de Gentleman Programming. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo optimizar la performance de una página web, de una app o una página web. Primero de todo, los invito nuevamente a seguirme, porque sé que muchos de ustedes están viendo estos videos y no me están siguiendo, a seguirme, a tener la campanita, porque yo voy haciendo diferentes publicaciones a manera de post para poder involucrarme con ustedes y preguntarles qué es lo que quieren ver. Entonces, por ejemplo, para esta seguidilla de videos, una de las cosas que he preguntado es qué cosas querían ver primero. Hemos preguntado en cuanto a SEO, optimización de performance, carrusel de imágenes hecho a mano, animaciones por CSS y ha ganado por una gran diferencia lo que es la optimización de performance, pero iba muy pegado de la mano con el carrusel de imágenes hecho a mano, por lo cual ese seguramente va a ser nuestro siguiente. Entonces, cualquier cosita, estén atentos a los posts. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir con nuestro porfolio. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo mejorar, optimizar la performance de sus web applications. Entonces, vamos a ver diferentes conceptos. Los conceptos los voy a explicar lo más genérico posible y van a ver como ejemplo nuestra aplicación en React con algunas herramientas y tal. Que quédense tranquilos, sus lenguajes también van a tener este tipo de herramientas. Entonces, primerísimo de todo, quiero enseñarles cómo evaluar la performance de su aplicación. Lo que vamos a hacer, sí, es entrar a clic derecho, inspeccionar. Vamos a entrar a la opción de Lighthouse, sí. Y esto lo que va a hacer es generar un report de nuestra aplicación. Lo pueden probar tanto mobile o desktop, ¿ok? Siempre les recomiendo probarlo primero con mobile. El puntaje va a ser menor. Esto trata de simular un dispositivo de baja gama con problemas de internet y demás para ver cómo reacciona nuestra aplicación a esas condiciones. Entonces, vamos a generar este reporte. Va a tardar un ratito, no va a tardar mucho. Aquí vamos a ir viendo a la derecha cómo es que se va a ir moviendo, sí, que está interactuando con esta aplicación. Va a ser un tipo de recargas, todo, a ver qué pasa. Bien, nos ha dado un 69 de performance, ¿ok? Muy bien para ser mobile, muy bien. Y también para haber utilizado lo que sería un framework. Acuérdense que yo siempre les digo que lo mejor que pueden hacer es utilizar Javascript puro para landing pages y cosas por el estilo. Por eso, realmente, no importa la empresa tan grande sea, ¿sí? Las páginas principales a las cuales uno accede y ve contenido de la empresa y demás, se realiza con algún tipo de herramienta como Webflow o Wordpress, ¿sí? Justamente porque son herramientas orientadas a la velocidad inicial, el SEO y demás, ¿ok? En este caso, lo hemos hecho con React, como bien han visto. Y más o menos nos van a dar diferentes recomendaciones. Esto está buenísimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está diciendo que las imágenes no tienen width y height explícito. En mi caso, el problema es que uso toda la imagen en su tamaño original, ¿sí? Después, por ejemplo, me está diciendo que algunos de los assets podrían haberse cargado un poquito antes. Y acá tengo un problema, que es la que me está haciendo esta problemática en cuanto a la performance, y es nuestra primera recomendación. ¿Qué sería? Remover, en este caso no lo puedo hacer, pero ahora se lo muestro, ¿sí? Por ahí hay otro tipo de técnica que podemos utilizar, que es la de remover Javascript que no se utilice. Muy comúnmente en sus aplicaciones van a utilizar Javascript de terceros. En este caso, por ejemplo, yo lo he realizado en tres lugares diferentes. Un lugar es lo que sería el widget de Discord, ¿sí? Que esto está conectado con... Vamos a un punto más grande, así lo ven bien. Esto está conectado con el Discord de la comunidad. Esto es en vivo ahora mismo. Después tenemos lo que sería el widget de Spotify y después tenemos el widget de Amazon, ¿sí? Estas tres cosas son prácticamente Javascript externo que estamos inyectando y eso toma su tiempo, ¿ok? Toma su tiempo. Si nosotros ahora hacemos esta misma prueba, ¿sí? Uy, perdón. Lighthouse. Esta misma prueba y la orientamos a lo que sería Desktop, van a ver una bastante gran diferencia, ¿sí? Pum. Vamos a generar este reporte. Pum, 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 pum. Ahí está cargando. Ahí vamos. Bien. 84 de performance. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas que yo les digo? Bueno, la primera de todas que vamos a estar viendo, ¿sí? Y les voy a orientar nuevamente en React, ¿sí? Es lazy loading. Esto es lo principal que pueden hacer. Se puede aplicar muy fácilmente en todos los lenguajes, ¿sí? Y es increíble la ganancia de performance que van a tener, ¿sí? En mi caso, miren este trucazo que hice. Si ustedes acceden a la aplicación, ¿sí? No sé si vieron que dice un We are loading magic ahí arriba. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros entramos a nuestra aplicación y vamos ahora al Sources para ver qué es lo que tiene mi aplicación adentro y trato de buscar alguno de los componentes siguientes, que es por ejemplo el Who Am I. Vamos a entrar un poquito, así se lo muestro, ¿sí? El Who Am I, que es esta parte. Después tenemos la otra parte que es la de Medium, etcétera, ¿sí? Y vamos a volver nuevamente a la parte principal. Quiero que vean algo. Vamos a tratar de buscarlo, ¿sí? Who Am I. ¿Ven que solamente hay imágenes y no hay nada más? ¿No existe un componente? Miren lo que pasa con lo adentro ahora. Ahí se ha cargado y miren, acá ha aparecido el componente Who Am I, ¿ok? Aquí lo tenemos. Eso es Lazy Loading de componentes. Y vamos a hablar primero de qué es Lazy Loading, que tanto lo estoy nombrando. Lazy Loading habla sobre carga perezosa, ¿sí? Esa es la traducción. Lo que trata de decirte es, ok, yo no voy a cargar nada que tú no estés utilizando. Entonces, esto es algo muy clásico. Si yo estoy en este momento en una pantalla inicial, ¿sí? En la cual hasta que no pongan Enter no voy a entrar a la siguiente parte, ¿para qué voy a cargar la siguiente parte? Y eso no solamente mejora la performance de mi aplicación. En este momento, si yo ahora mismo hago el Lighthouse y acá agarré en Zen, ¿sí? Acá agarré en Zen, quiero que vean la performance en Mobile. Esto, nuevamente, acuérdense, solamente carga este componente. No me está cargando esos scripts y cosas raras que les mostré después. 95% de performance. Y, gente querida, ¿qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que ven los search, por ejemplo, Google y demás? ¿Ven para el SEO y todo esto? Bueno, está viendo esta pantalla inicial. Por lo cual, la performance a la hora de que le cargue la aplicación al usuario es rapidísima. Y después ya, una vez que entra, sí, aquí tenemos la segunda parte. ¿Bien? ¿Cómo lo ven? Primer tip del momento, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo implementar este Lazy Loading, ¿sí? Lazy Loading se hace de diferentes maneras, diferentes lenguajes. El concepto es lo que les dije. Solamente cargar los componentes que se estén utilizando en el momento, ¿sí? En Angular, ustedes ya lo tienen desde el vamos, ¿sí? Ya se los voy a explicar. Es Lazy Loading de módulos, ¿sí? Para la gente que lo quiera ver en Angular, se los muestro, pero en 10 segunditos lo tengo aquí. Sí, vamos a ver el proyecto que siempre, siempre, ese que muestro. ¿Ok? Ven que aquí dice un Lazy Loaded. Bien. Nosotros tenemos, ¿sí? Un módulo cargado en Lazy Loading, ¿sí? Vamos a ver cómo se está haciendo. Tenemos el rotamiento de nuestra aplicación. Y miren este import, ¿sí? Esto es importante que lo vean porque en realidad van a ver que es algo muy similar. ¿Bien? Uno dice, para este path, haceme carga perezosa de este módulo. Así que hasta que en la ruta no aparezca lo que yo le ponga aquí adentro, no va a cargar este módulo. ¿Sí? Esto se hace mucho para lo que son, por ejemplo, logins. Tenemos un login, ¿sí? Que va a ser lo primero que se va a cargar. Y hasta que el usuario no entre, ponga su usuario y contraseña y sea correcto, no voy a cargar el resto de la aplicación. Esto además de mejorarme lo que es la performance, también va a mejorar lo que es la seguridad de la app. Porque como vieron, si yo hacía clic derecho a inspeccionar y me metía en los archivos, no existían esos archivos. Entonces no se pueden acceder, ¿sí? Primerísimo. Ahora vamos de vuelta a la parte de React. En React hay que hacer una vueltita más de tuerca, ¿sí? Pero este es otro, perdón, 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 que tengo un millón de proyectos. Pumba. Bien. Entonces, en este, ¿cómo se hace? Bueno, React lo que tiene es algo muy bonito que se llama... Tu, 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 tu. Aquí lo tenemos arriba. Bien. Que se llama Suspense y Lazy. Bien. La cosa es la siguiente. ¿Cómo cargar en forma perezosa mis componentes? Tan fácil como decir Lazy. ¿Sí? Van a abrir y cerrar paréntesis y van a decir cuál es el componente que quieren importar. Y esto lo que va a hacer es cargar, ¿sí? En esta variable esta funcionalidad. Entonces, cuando en el HTML aparezca esta variable, ¿sí? Recién ahí va a ir, va a hacer el import, va a traer su componente y lo va a mostrar. Esa es la idea. Por eso, hasta que yo no entro en esta parte, ¿sí? Que sería esta otra ruta, que es la que dice aquí, ¿sí? Alan Buscaglia. No va a cargar todo este contenido. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, hay otra partecita, porque si yo lo pongo así como hasta ahora, esto no va a andar. Hay dos cositas que hay que tener en cuenta. Primero de todo, los componentes, si nosotros entramos, esperemos, vamos a entrar bien. Pero, estoy muy acostumbrado a Angular, ¿eh? Bien. Aquí, vamos a entrar por acá, ya está. Bien. Si nosotros no ponemos nuestro componente como un default a la hora de exportar, nos va a tirar errores, ¿sí? Esto ya mismo se los muestro. Ya mismo se los muestro. Vamos a agarrar y le voy a sacar el default, ¿sí? Esto, quédense tranquilos que lo van a reconocer muy fácilmente. Ahí lo tenemos. Entonces, yo ahora voy aquí. Perdón, aquí. Miren, ahí tenemos el error. Y aquí mismo nos está diciendo que no tiene ningún tipo de default. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos diciendo, importa de este caminito, ¿sí? De esta carpeta, ¿bien? Y de este archivo. Fantástico. No hay ningún tipo de problema. Esto va a ir a views, va a ir a la carpeta Gentleman Programming y va a ir al archivo Gentleman Programming. Pero, ¿qué quiero yo importar de ese archivo? Bueno, lo que yo le voy a decir es que exporte de manera default. Que eso es, si yo quiero importar algo de este archivo y no indico qué es lo que yo quiero de ese archivo, por default va a exportar mi componente. Esa es la idea, ¿sí? Importantísimo. Eso es paso número uno. Y dos, hay un segundo pasito que es lo de suspense, que yo les decía. ¿Qué es suspense? Bueno, es lo siguiente, gente. Suspense es una librería que viene por parte de React que lo que va a hacer es decir, Ok, si yo tengo diferentes componentes que van a ser cargados por medio de lazy loading, hay un temita. El lazy loading toma su tiempo. Porque no es lo que se llama una precarga, ¿sí? Yo no voy a cargar todo y después accedo a la aplicación con todo ya cargado. Que sí, al inicio va a tener una carga mucho más lenta, pero luego va a fluir, ¿sí? Porque no tiene que hacer una carga por cada cosa que yo necesito. En este caso, igualmente, los beneficios de hacer lazy loading son muchísimo mayores. Porque la carga, por ejemplo, en este caso, cuando yo me voy desde aquí al siguiente componente, vean que... Es nada, es una cosita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a usar suspense para decir, ok, en caso de que esto esté tardando un poquito en cargar, podemos meter HTML o otro componente aquí dentro. ¿Sí? En este caso me dice, we are loading magic. Si no, tranquilamente, podríamos poner un divasivo y que no diga nada, ¿eh? Esto también es posible. Yo les diría, yo les diría de meter, por ejemplo, un loader o algo por el estilo, ¿sí? Algo por el estilo. Ah, esperen que esto... Vamos a poner un yarn start. Y vamos a salir de lo que sería Netlify, ¿sí? Vamos a entrar directamente a la aplicación de React. Ah, esperen, esperen, esperen. A ver qué me está diciendo. Pum, pum, pum. Ok, tenemos un error de type en la 41. A ver. ¿Qué es lo que me dice? Esperen que vamos a poner un poquito por arriba. Acá, lo mismo, ¿sí? La propiedad de default está faltando en Gentleman Programming, así que seguramente hice algo mal. Venimos acá, guardamos. A ver, a ver. Ahí está. Bien. Había quedado sin guardar gente. Entonces, ahí entramos a la aplicación y ahora sí vemos, no aparece más ese mensaje, ¿sí? Igualmente, como les digo, pónganle un loader, pónganle algo bonito. Yo, en este caso, lo puse así simple para poder mostrarse el uso a ustedes, ¿sí? Pero esta sería la idea, ¿ok? Esto es suspense. Bien. Otra cosa, otra cosa súper, súper, súper importante. Y acá les voy a enseñar, pero la creme de la creme que utilizan todos los seniors y arquitectos, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa con un proyecto. Esto me ha pasado en algunas ocasiones en las que he sido consultor. Me han mostrado una aplicación y me dice, ¿cómo puedo hacer para mejorar esta aplicación? ¿Sí? Y lo que se hace es lo siguiente. Ven que cada vez que nosotros estamos en un cierto archivo, hacemos imports. De vuelta, esto se hace en Angular, se hace en Vue, se hace en React, como ven, etc. Así que esto aplica para todo. Hacemos diferentes imports. ¿Bien? Ahora, cada vez que importamos algo, eso tiene un costo. Por ejemplo, aquí. Estamos importando cosas del React Router DOM. Hay una forma que a mí no me gusta y que mucha gente, si lo hace, es lo siguiente. Bien. Esto es muy conocido. Esto es decir, importame todo, guarda todo ese todo en un React DOM, por ejemplo acá, ¿sí? Una variable. Y desde esta librería. Entonces yo, todo esto que yo había importado uno por uno, ¿sí? Como ven aquí. Bien. Lo podría haber utilizado React DOM punto, ¿sí? Y, por ejemplo, por así decirlo, browser router, ¿sí? O punto, lo que fuese, ¿ok? Estos, a manera de ejemplo, obviamente no lo hagan así, por Dios. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es importar todo lo que tenga esa librería, pero todo, 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 todo. Y solamente usar dos o tres cositas, ¿sí? Eso se hacía mucho con moment.js, por ejemplo, la librería para fechas, ¿sí? Vos tenés que hacer import todo de moment, ¿sí? Para poder hacer moment punto crear fecha, moment punto, pam, 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 ¿bien? Bien. Entonces, en este caso, como verán, solamente importamos tres cositas de React Router DOM. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa si mi aplicación ya es enorme? Y estoy teniendo problemas de carga, estoy teniendo problemas de performance. ¿Cómo hago para fijarme esto, ¿sí? ¿Cómo hago para fijarme dónde está ese mal import que se me ha ahí escapado? Bueno, vamos a utilizar algo que se llama Bundle Size Analyzer. De vuelta, esto está para Angular, esto está para React, como van a ver ahora, y está para Vue. Por lo cual, la herramienta funciona muy similar. De vuelta en el día de hoy, a React, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo utilizo Yarn. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer con NPM, ¿sí? Van a poner Yarn Add Source Map Explorer, ¿sí? Esta es la librería para React. Yo ya la tengo, así que seguramente no me pida nada, espero. Bien. Pam, 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 pam. Ya la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, para facilitarnos la vida, no es necesario, pero para facilitarnos la vida, vamos a ir al Packet JSON, ¿sí? Y después yo les explico, esta sección de Script, ¿sí? Aquí está todo lo que hace la aplicación. Cada vez que nosotros hacemos un Yarn Start, por ejemplo, ¿de dónde sale ese Start? De acá, ¿sí? Esto lo que hace es React Scripts Start. Esto lo agregué yo, como verán acá, para que cuando yo lo inicializo, no me abra un browser, ¿sí? Entonces le digo, no, no me habrás nada, dejame acá tranquilito, iniciar la aplicación, y yo de última voy y lo voy a cargar hacia mano, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente eso, son shortcuts a diferentes comandos. Entonces yo les recomiendo crear un comando Analyze, ¿sí? Un shortcut Analyze, a este comando que está acá, que es Source Map Explorer, y esto va a ir a la carpeta Build, ¿sí? Que la van a ver aquí arriba, a la carpeta Build, a la carpetita Static, a la carpeta JS, y a todos los archivos, esto es lo que significa, ¿sí? Todos los archivos que terminen en .js, ¿bien? Que son lo que se llaman los bundles, y son los chunks de la aplicación. ¿Qué es un chunk? Ahora se lo voy a explicar, no se preocupen. Entonces, lo pueden escribir a mano, o, gracias a ahora que escribimos esto, vamos a hacer dos cositas. Uno, un yarn build, para que esta carpetita Build tenga cosas adentro, vean que ahí se borró todo, y ahora cuando esto termine, va a agarrar y me va a actualizar esta carpeta con todas las cositas de mi proyecto. Ahí lo tenemos, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es, un yarn analyze, ¿sí? Por lo que hemos escrito aquí arriba. ¡Bumba! Para adentro. Y miren lo que hizo. Me ha abierto un browser, vamos a ponerle un ultra zoom, no se preocupen, ahí lo tenemos. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo, veré acá, ¡Pumba, pumba! Y vamos a agrandarlo hasta ahí. ¡Listo! Bien, entonces, esto, ¿qué es? Es una representación de toda mi aplicación. ¿Sí? Mi aplicación, con todo, solamente pesa 248 gigabytes. ¡Hermoso! ¿Bien? Y aquí lo que podemos ver es, por caja, dónde están las cosas más pesadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, esta caja representa toda la aplicación, por lo cual pesa un 100% de todo. ¿Sí? Ahora vamos a ir entrando. Este otro, este otro que está aquí, representa, ¿Sí? Aquí lo podemos entrar, un 76% de mi aplicación. ¿Sí? ¿Qué otras cositas hay? Bueno, aquí tenemos lo que son el tema de los assets, las vistas, ¿Sí? Los diferentes componentes, etcétera. Esto es muy normal, que este chunk sea el más pesadito, porque contiene la carpeta NodeModules, ¿Sí? Que es, bueno, prácticamente, todo el tema de librerías externas, como puede ser React, ¿Sí? React lo van a encontrar aquí adentro. Es más, aquí lo tenemos, tenemos el React DOM, ¿Sí? Tenemos el RuntDomeProduction.min, tenemos React, ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener diferentes cositas. En este momento también tenemos el tema de Babel, ¿Sí? Etcétera. Por lo cual, en este caso está muy bueno también, para ver cuáles son las librerías que usamos en nuestra aplicación, y ver si alguna queda demasiado pesada, ¿Sí? Y la podríamos cambiar. Entonces, esta, ya la tenemos. Ahora vamos a ir a esta segunda partecita, ¿Sí? Que esta es la parte que más quiero que vean, que es la siguiente, ¿Sí? Cada uno de estas chunks, ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, son partes de nuestra aplicación, ¿Sí? Es como tenemos dividida nuestra aplicación. Entonces, si ustedes van entrando, ¿Sí? Por ejemplo, a la app, como la tenemos aquí, ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que esto, a medida que vamos necesitando cositas, es más, vamos a ir acá, y vamos a, a, espérame un segundito, que no lo tenemos corriendo, me he re olvidado, you're on start, bien, esto no impacta en nada lo que está ahí, ¿Eh? Porque, acuérdense que se encarga de la carpeta build, y no de lo que está ahora mismo ejecutando. Entonces, ahí lo tenemos. Si ustedes ven, y yo voy a sources, ¿Sí? Y voy a static.js, acá tenemos diferentes cosas. El main, es el main, ¿Sí? Ese que va a tener la mayor parte de la funcionalidad, etc. Aquí está cargado todo, ¿Sí? Vendors, hace referencia, sin mal no recuerdo, a toda la parte de node modules, ¿Sí? Y después, acá viene una parte importante, acuérdense que usamos la easy load, vamos a entrar, boom, 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 ¿Ven estos chunks? Bueno, cada uno de estos chunks, representa, una de estas secciones, ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho así, acuérdense que hicimos, lazy loading por componente, por lo cual, cada uno de estos componentes, se va a ir cargando en el navegador, a necesidad. Y eso se representa con un chunk, un chunk es, el código todo compiladito, bonito, chiquitito, papapapa, lo más optimizado posible, ¿Sí? Esa es la idea. Por eso, nosotros no vemos, toda esta estructura, terrible que está acá, dentro de, el source, ¿Sí? Entonces, esa era la idea. ¿Por qué se hace así? Para minimizar tamaños, etcétera, porque no vamos a subir nunca, estos tamaños, ¿Sí? Adentro de, de cualquier tipo de hosting, ¿Sí? Como puede ser, Netlify, Heroku, o si ya van algo más top, Amazon, etcétera. Entonces, vamos a evaluar estos chunks, ¿Sí? Y esto es una recomendación, siempre evalúen, ¿Sí? Los diferentes chunks que tengan su aplicación, dentro de Angular, es un poquitito más fácil, porque directamente lo hace también por módulo, ¿Sí? Y en los módulos es donde importamos la mayoría de las cosas, y podemos ver qué, qué es el, lo que hace pesado un módulo, ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos entrar y ver que el chunk inicial, carga los assets y las vistas, y es muy livianito, ¿Sí? Es muy livianito. Entonces, en este caso podemos ver que están bien hechos los imports. Si yo, por ejemplo, tuviese uno que representa un 60, 70% de mi aplicación, oiga, acá hay algo que está mal, ¿Sí? Entonces, vamos a poder entrar, esto está bueno, vamos a poder ir entrando, y vamos a ir viendo qué cosas están cargando, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes componentes, y podemos ver cuál es ese componente, tan pesado, que se está rompiendo. Entonces, ahí voy a poder evaluar los imports de ese componente, y ver qué es lo que me está haciendo lenta la aplicación. ¿Bien? Así que, bueno gente, esto ha sido todo por la clase de hoy. Ya sé que es una clase un poquitito más pesada, pero es una clase muy importante, que quería que ustedes lo sepan, ¿Sí? Muy importante. Así que, espero que les haya gustado. Nuevamente, me pueden encontrar en el Discord, que lo van a ver en el link de este video, ¿Sí? Tenemos ahí la comunidad. Después, no se olviden de pegarle un like, si te ha gustado, una suscribida al canal, una toquecito ahí, en la campanita, para que veas que estos videos, sí, así lo tenés en las notificaciones, lo antes posible. Y, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau.